Me parece bien Un, dos, tres, un pasito para adelante María Un, dos, tres, un pasito para atrás Amazing, welcome to Gronogen Culture is worldwide You can all get out there and dance, stand a chance Do what you've got to do, but make sure you shine on Wow Oh, manita Ella es Una, 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 una Hay otra baja y no Enteras Así es María Nunca como el día No es veneno Si te quieres enamorarte Así es María Caliente y fría Sente la después Seguro que no me da 1, 2, 3, un cancito para Ángel María 1, 2, 3, un cancito para Ángel María 1, 2, 3, un cancito para Ángel María